Quiero decirles que hemos elegido esta época del año, la primavera, y este escenario natural para presentar a todos los madrileños, a través de ustedes, los medios de comunicación, la red de rutas ornitológicas de la Comunidad de Madrid. Y es verdad que solamente este lugar acoge cerca de un centenar de especies de fauna y flora en un terreno que antes estaba ocupado por una gravera y que hoy ha sido recuperado para la vida del año. Este entorno maravilloso hace posible una actividad muy extenida, hoy en España, pero todavía más en muchos otros países del mundo. Y esa actividad es el avistamiento de aves. Y Madrid alberga cerca de 300 especies, muchas de ellas especies protegidas. Y es verdad que a esa amplísima diversidad, esa biodiversidad que tiene Madrid, Madrid le puede añadir una variedad de paisajes y de ecosistemas que parece realmente increíble en una región tan pequeña en tamaño como la nuestra, tan densamente poblada y sin embargo tan rica en naturaleza y en biodiversidad. Queremos crear nuestra primera red de rutas ornitológicas instalando más de 100 puntos de observación debidamente señalizados para que todos los aficionados puedan tener claro dónde está el siguiente punto de observación de aves. Y que yo quiero invitar a los madrileños a que, puesto que están aquí, lo disfruten. Para eso está esa red de rutas de aves miniaturías. Muchísimas gracias.